Y por el canto, empiezo un poco con eso, ¿verdad? Playback and do. Un poco hábito playbacks, un canto, ¿verdad? Pero hay una cosa que dice, como mi actor, me dice una cosa que dice, pero esta parte, pero lo que dice solamente pide aquí, Wala, te pareces tanto a mí. ¿Ahora? ¿Ahora de vista? Julio. ¿Las a qué te Julio? Julio ¿Tamo? La habitación del vecino. Por la clase de mi entiende, cuando lo recibo de un ratito que me puse, me parece perdida encima de un lado. Y yo no quiero buenas tardes. Tú le sang que grita, beso, 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 beso. La roca, vos moms. El topico de el título de el show aquí, a lo que en la papi mostrante de Humberto de Muey. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Salto en el mismo servicio. La cara que me dice vos, no pasa si, el gai, a disque, no su snorkele, rubo de sang, completo. Si vos querés, no caminhe su un chompe, de gozado, intenta la cultura de mi surya. ¡Bien! Pero, pero, Nandi, Nandi, Juan de Bielmes, da, y Juan, cuando dice, cuando dice palabra, cuando dice, no, palabra, marico, pero eso es moda. Y después, cuando dice, gay, y love, Y sobre земas con nosotros, y agradece yo también. Sobramos la suscri remained y nosotras con los notas, y nosotras con necesitos. Se nosotras con suelo, con esto con nosotros. tengo tchi, y tengo tchi, tengo tchi, такой tchi, no quiero 얼마 de tchi, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sério, vos estás de cuatro, vos estás de cuatro menores, a vos, el compañero chiquito chiquito aquí no te imitar, a vos también aquí que no te mira, no? Me van a parar aquí, vos, mucho chiquito, también aquí que soy en el grano de parar, a vos también parás en el grano de escuelas, no hay. Es como aquí, típico con el preto, no hay. Chau, 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 chau. Vieras para la noche. Pero vos, aquí te tristo, ahora un chiquito aquí, para de aquí, tú más ruotas aquí, donde cuando aquí, entonces me llamo acá no paso, yo soy un hombre y nada más. ¿Qué te parece que tú más ruotas aquí, 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 y tú más ruotas aquí, tú más ruotas aquí, ¿Sabes? Mucho no, a mitad de cosas que me pudo apuntar. Mi mamá ha quitado antes por vergonza o por miedo. Pero aquí, antes de hacer una pregunta. Día Naya, mira mi mamá su barriga está creciendo. Está bien grande. Entonces me apunté, ¿verdad? Ahora hice una pregunta normal. Mi mamá dijo, ¿verdad? Mi mamá conmigo fue un chico bonchí. Un día de nuevo, un chico bonchí, la barriga está creciendo, fue un chico bonchí, fue un chico bonchí. Después mi mamá dijo, ¿verdad? Mamá, ¿qué atrece yo? Voy a llevar. No voy a llevar porque no hay nada que crezca y lo sabe. Pero también. No voy a llevar. Lo voy a llevar. Entonces me apunté, ¿sabes? Alguien, ¿verdad? Yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar. No voy a llevar. Mi mamá, ¿qué es lo que te quiero? Mi mamá dijo, ¿verdad? Mi mamá dijo, mi mamá, ¿verdad? Mi mamá dijo, mi mamá, ¿verdad? Mi mamá, mi mamá, me voy a llevar. Mi mamá, me voy a llevar. Errado, errado. Errado, errado. ¡Arrado, errado, errado! . Un chico chico te llegue acá, que somos en la escuela de la tente. Ya te llegue acá, esta usando su casa. ¿Tada? ¿Qué significa vieras? Está, ¿sabes? ¿Vas a que te pasa? ¿Qué significa el virus? ¿Qué significa el virus? ¿Qué significa el virus? ¿Qué es lo que dice el virus? ¿Qué es lo que dice el virus? ¿Qué significa el virus? ¿Qué significa el virus? ¿Qué significa el virus? Así es, este papel duro para mi mamá tiene. Así es como la manda. ¿Qué significa el virus? Pero ¿qué es lo que dice el virus? Reclamaba la manera de explicar mi podcast. ¿Qué significa el virus? ¿Qué decir el virus? Amigo, mamá, está con un computador. Ami botata en el memory stick. Memory stick. Bon mamá en el USB port. Mita que el memory stick en el USB port. Mita que el memory stick en el USB port. Entonces, si nosotros no usamos antivirus, si nosotros no usamos antivirus, vamos a ver el virus. Entonces, vamos a ver el virus. Así que estoy aquí, un mucho, un mucho de clase. Todo está allá, les seca la mayor, la maestra. El maestro le va a mandar un upgrade. Tiene mucha ganja? Ahora, vamos a ver.